Vamos a arrancar con la información. Exactamente, comenzamos repasando los títulos más destacados de las últimas horas y que el primero tiene que ver con esta denuncia, la destrucción de un túnel que ha llevado adelante el ejército israelí allí en la franja de Gaza. Un túnel que tiene 13 kilómetros aproximadamente. Durante las primeras horas del día de hoy allí en la franja de Gaza, el ejército israelí destruyó un túnel de 13 kilómetros. Es uno de los más largos, de hecho hasta el momento, que recorría los subsuelos del corredor central del enclave palestino y que supuestamente era utilizado por milicianos. En la operación Margen Protector de 2014, parte del túnel fue destruido. Durante años jamás ha intentado restaurarlo y hacerlo funcional. Esto es lo que dice un comunicado justamente que emitieron las Fuerzas Armadas hace unas horas nada más y los militares lo localizaron en las proximidades del corredor de Netzarim, establecido por el propio ejército, a partir de la guerra para separar el norte del sur de la franja.